Hola, mi nombre es Mariana Ramírez Aguayo, soy defensora pública del área de atención ciudadana del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y les quiero hablar de las dos herramientas que implementó el Instituto con la finalidad de acercar los servicios que brindan las personas defensoras públicas a la ciudadanía. La primera de ellas son las citas en línea, la cual ha quedado habilitada dentro de la página del Poder Judicial en donde la persona usuaria solicita de manera electrónica su cita de acuerdo a la fecha y horario que elija, así como el distrito judicial que le corresponde, ya que genera de manera automática un folio de atención para que se le brinde la asesoría jurídica solicitada. La liga de acceso es citasenlinea.pjpuebla.gov.mx. Así de fácil puedes agendar tu cita con tu celular, escaneando el código de QR de citas en línea. Con tu cámara escaneas el código QR de citas en línea donde te descargará la página del Poder Judicial del Estado de Puebla. En donde de acuerdo a la asesoría que solicite la persona usuaria se encuentran los asuntos civiles y familiares, asuntos laborales, asuntos administrativos y ejecución de sentencias. De acuerdo al asunto que requiera la persona usuaria se seleccionará la asesoría jurídica que solicite, donde establece los requisitos para acudir a la asesoría jurídica, en donde establecerá el centro de atención en donde requiere acudir y la fecha y hora en donde estará su cita, llenando los espacios de la persona usuaria que requiera la cita. Asimismo se cuenta con el chat en línea en donde a través de la aplicación de WhatsApp y con el número telefónico 22 12 67 22 55 se orienta a la población respecto de los asuntos que brindan las personas defensoras públicas. De acuerdo en materias civil, familiar, penal, laboral, administrativo y amparo, ya sea en Puebla Capital o en los diversos distritos judiciales, los 365 días del año. Conócenos, somos un nuevo Poder Judicial del Estado de Puebla. Poder Judicial del Estado de Puebla. La justicia está más cerca de ti.